Hoy llego a Nueva Helvecia, a la colonia agrícola Nueva Helvecia, como se la denominó originalmente. Justo el lugar donde un grupo de familias provenientes de Europa comenzaron a desarrollar una comunidad a mediados del siglo XIX. Hoy les propongo ingresar por el portal que decora la entrada a la ciudad para hacer un viaje de 160 años en el tiempo que nos permita entender cómo han logrado mantener varias costumbres y tradiciones de aquellos inmigrantes. Esta es una de esas ciudades de Uruguay donde se respira un aire característico de las comunidades cuyos habitantes mantienen en lo cotidiano ciertas costumbres. Eso va desde la arquitectura en el casco urbano hasta la prolijidad que se aprecia en todas partes, incluso en los barrios más humildes. Lo que me recuerda que vivir de forma ordenada, prolija, en un lugar limpio, no tiene que ver con lo económico o el poder adquisitivo, es algo cultural. Los primeros inmigrantes comenzaron a llegar a esta zona de Uruguay en 1858. Tres años después llega un grupo más numeroso que se completa en el año 1862 con el desembarco en el río Rosario de varias familias, lo que determina que la fecha oficial de fundación de esta colonia suiza es en 1862. Si bien la colonia suiza se fundó principalmente con helvéticos, o sea, provenientes de Suiza, los nuevos habitantes eran de varias nacionalidades. Que seamos una colonia suiza, sí, pero no olvidemos también que acá vinieron, en los inmigrantes vinieron representantes de Francia, de Suiza, de Alemania, y austríacos, los tiroleses. O sea, es más grande que solamente Suiza, son varios países juntos. Amén después los otros inmigrantes que también llegaron a colaborar, como los españoles, los italianos. Los nuevos pobladores comenzaron a desarrollar muchas tareas que hacían en su tierra natal. No solo con fines comerciales, sino para autoabastecerse de alimentos y de otros productos. Armaron quintas, comenzaron con la producción de queso, una actividad que se transformó en un emblema de esta región. También trajeron consigo sus creencias, en este caso con las dos orientaciones bien definidas en base al cristianismo, los católicos y los protestantes. Al principio unos y otros compartieron el lugar, incluso para la actividad religiosa. Justo aquí era donde estaba la primera escuela y la primera iglesia. Este espacio era también el punto de reunión donde los vecinos tomaban decisiones con respecto a los temas comunes de la comunidad. Este era el espacio común que tenían los pobladores de la colonia Suiza. Entonces se tomaban decisiones y donde también construyeron un templo en conjunto para poder celebrar. También la primera escuela, el primer cementerio. Así que varias, más allá, como decías, de las diferencias, podían caminar juntos y construir juntos también para el bien de toda la sociedad. El primer cementerio construido por la congregación evangélica deja ver la importancia que se le daba a la decoración de las tumbas, sobre todo de las familias con mayor poder adquisitivo, que encargaban obras a encumbrados artistas de la época para la realización de muy importantes esculturas. Otra obra importante de esta congregación religiosa fue lo que hoy es un hogar de ancianos modelo a nivel nacional. En su momento, un espacio donde se atendía a las mujeres, ancianos o enfermos de la comunidad. Algo que al día de hoy el grupo misionero evangélico sigue realizando. Era una necesidad que vieron las mujeres, más allá de su confesión, de dónde venían, de tener un lugar para poder tener a sus chicos, después también para poder cuidar a las personas mayores. Y también lo mismo pasa con el grupo misionero que tiene 85 años. Esta necesidad de ayudar a las personas que tienen alguna dificultad económica o de enfermedad. Lo hacemos juntos y no preguntamos a ver de qué confesión sos, de dónde venís y demás. A medida que el tiempo transcurría, los diferentes emprendimientos mejoraban la calidad de vida de los habitantes. La comunidad crecía y en determinado momento sintieron la necesidad de separarse según su credo. Ahora que los católicos contaban con los recursos, construyeron su propia iglesia, la que hoy está frente a la plaza principal de la ciudad. Si bien en muchos temas en común los habitantes siempre estuvieron unidos y así trabajaron, la separación religiosa fue cada vez más notoria. A tal punto que hubo un momento donde se colocó un mojón que delimitaba de qué lado vivían los católicos y de qué lado del pueblo vivirían los protestantes. Bueno, lo bueno de recorrer una ciudad como Nueva Alvesa con un amigo que conoce los detalles de la ciudad, bueno, me permite también mostrarles este mojón, que literalmente es eso. Un mojón que marca la división entre el catolicismo y la iglesia protestante. Al principio estaban todos juntos, obviamente una vez que la comunidad comenzó a prosperar, que las cosas comenzaron a funcionar un poco mejor, cada uno decidió llevar adelante su vida religiosa en base a sus creencias. Y este mojón marcaba precisamente en la ciudad que para un lado de la población estaban los católicos y para el otro lado habían quedado los protestantes. Es un detalle que hoy casi que pasa desapercibido, pero es muy importante y literalmente un verdadero mojón en la historia de Nueva Alvesa. La ubicación de la comunidad entre Colonia del Sacramento y Montevideo hizo que surgiera la necesidad de tener servicios de alojamiento. Uno de los inmigrantes visionario en ese sentido fue Federico Fischer, que en 1862 ya había creado una posta de diligencias, la que 10 años más tarde se transformó oficialmente en el Gran Hotel Suizo. Un hotel que para esa época prestaba los servicios más fructíferos, como tenía el grupo electrógeno propio, bueno, el agua propia de su pozo, lo que hoy, 150 años después, se puede beber tranquilamente, creo que es un valor también agregado para esto. Y en esta zona, o sea, hubieron 5 hoteles funcionando. Era la época que no existía Punta del Este. Entonces el movimiento turístico era para esta zona. Y también otro detalle importante que siempre se menciona es que era una zona muy aceptada o muy buscada por gente que quería recuperarse de la salud, que decían que en esta zona el clima era propicio y benigno para mejorar su salud. Un esfuerzo increíble de muchas personas a lo largo del tiempo ha logrado mantener en funcionamiento este hotel. Manteniendo su aspecto colonial, pero con todas las comodidades que en la actualidad puede requerir un turista en materia de servicios. Este hotel es bastante más que un alojamiento. Es todo un símbolo que ha visto pasar la historia de Nueva Alvesia. El gran hotel suizo no solo me permitió disfrutar de sus instalaciones para poder realizar este trabajo en la zona, sino que también me sirvió para conocer otro espacio histórico vinculado a una de las actividades típicas que los inmigrantes suizos realizaban en su país. El tiro al blanco. Actividad que reunía a la mayoría de los primeros pobladores. Aquí en el predio del Hotel Suizo, por iniciativa de Fischer y de 32 más, hicieron lo que era la sociedad tiro suizo. El deporte del tiro al blanco es el deporte tradicional de Suiza. Y ellos lo trajeron cuando llegaron, una por seguir con la tradición del deporte y otra también para cuidarse un poco del entorno que no era lo más amigable. Ese edificio se hizo en 1900, se inauguró en el 1900. Ahí está originalmente como era. Y dentro de él tratamos de un poco mostrar lo que es la historia de la zona. O sea, con elementos ya sea del tiro en algunos casos y después tengo muchos elementos de la quesería, que fue uno de los primeros trabajos que trajeron aquellos primeros inmigrantes. Dentro de la ciudad hay un paseo fotográfico inaugurado hace un par de años, mediante el cual, a través de imágenes antiguas, se muestran edificios y momentos históricos muy importantes para la comunidad. Como toda localidad, uno de los espacios públicos más importantes es la plaza principal. El nombre original de la plaza de Nueva Albecia fue Plaza de la Libertad, pero desde mediados del siglo XX lleva el nombre de Plaza de los Fundadores, nombre vinculado al monumento principal, que muestra a dos hombres arrastrando un arado. El nombre oficial de la obra del escultor italiano Aristides Bassi es el surco, que precisamente es lo que representa la imagen. Dos hombres abriendo un surco en la tierra para cultivar. El homenaje a los primeros colonos comenzó a gestarse en 1912. En el año 1937 se colocó la piedra fundamental y la obra oficialmente se inauguró en 1944. Lo anecdótico es que si bien hubo una inauguración protocolar, la obra fue inaugurada extraoficialmente una noche de lluvia por un grupo de jóvenes que decidieron adelantar un poquito el acontecimiento. Resulta ser que ese monumento estaba pronto. Estamos hablando de la época de la guerra, en los años del 40, y no se inauguraba, y estaba tapado con una lona. Entonces había gente que empezó ya a murmurar que qué era lo que estaba pasando, algo raro. No recuerdo si fueron tres o cuatro habitantes jóvenes y medios pillos de aquella época, o con inquietudes al menos, que un día que estaba lloviendo, ellos estaban en el centro helvético. El centro helvético es una institución social que está frente a la plaza pública. Y entonces, llovía, llovía, y en su imaginación pensaron en hacer una diablura. Se fueron acá zapados y cortaron las piolas con las cuales estaba atada la lona. Te podés imaginar el revuelo que hubo en la seccional. Esa inauguración repentina, graciosa, vista a la distancia y en el tiempo, no fue lo único particular de la plaza de Nueva Elbecia. En esta plaza, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las plazas principales de las ciudades de nuestro país, no hay una imagen de José Gervasio Artigas. Hasta el momento es la única plaza de una ciudad de Uruguay, de las que he visitado, que no tiene un busto o estatua del prócer. Desde hace algunos años, un artista local ha estado interviniendo algunos espacios públicos con la técnica de mosaico, generando obras que, además de adornar un espacio, dejan mensajes positivos. Las obras realizadas por Ricardo Rivas, que junto a alumnos de su taller, adultos y niños, vienen plasmando estos trabajos. Uno de ellos es el Banco de los Sueños. Un trabajo muy especial que pretendió representar los sueños y anhelos de muchos niños de la ciudad y también de sus familias. El Banco de los Sueños fue un pedido del Rotary. Tiene unas 45.000 piezas. La parte de la base forma el logo del Rotary Conecta al Mundo. Y bueno, se llama el Banco de los Sueños porque, aparte de los niños, hacer un mosaiquito cada uno, en todas las obras no son mis manos solo las que participan. En este caso participaron todos los niños de quinto de las escuelas de la zona. Ellos me escribieron un sueño y yo lo reflejé en el banco. En el banco están reflejados los sueños de los niños, pero acompañados de sus padres, de sus abuelos, de sus mascotas. Porque, como habrás visto, hay de todo un poco dentro de ese recorrido del banco. Ricardo trabaja en la actualidad en un gran mosaico que colocará en la plaza principal de Nueva Elbecia. Una linda responsabilidad en la que hoy está trabajando. Al momento de mi visita, estaba en plena labor. Por eso valoro que me haya recibido y que, además de la entrevista, me permitiera conocer una parte de la técnica de realizar un mosaico. Un trabajo para nada sencillo porque no se trata solo de cortar las distintas cerámicas que se utilizan como materia prima, sino de darle la forma exacta para lograr el diseño que se propone. En muchas casas de la ciudad se ven en las fachadas los escudos de los cantones suizos. Los cantones son las regiones o estados de Suiza de los que provenían los primeros inmigrantes. De esa forma, históricamente, cada familia hace honor a los orígenes de sus antepasados. Algo similar ocurre también en las casas cuyos habitantes son descendientes de alemanes. Lo otro que hace honor a los primeros pobladores de la colonia suiza son los establecimientos comerciales que continúan produciendo y vendiendo muchos productos artesanales como dulces o los famosos quesos. Este comercio puntualmente se ha transformado, además de un lugar de compras, en un paseo, entre otras cosas por la importancia que le da a la familia del lugar tanto a la elaboración como a la vestimenta de dueños y colaboradores. Fundamos el comercio el primero de mayo de 1978, una época que Uruguay estaba pasando, no sé si una bonanza, pero venían muchísimos turistas argentinos y el uruguayo por consiguiente o por la misma situación económica hacía que los uruguayos salieran y salían buscando lo que no encontraban de repente en los almacenes de Montevideo. No nos olvidemos que las grandes superficies no existían. Entonces venían para el interior, se traían los canastos de mimbe, te compraban los quesos, los huevos, la manteca, los dulces y bueno, y ahí arrancamos vendiendo dulces de la zona y después con el transcurso de los meses la gente quería algo que fuera distinto y bueno, ese distinto fue que yo soy profesora de cocina y empezamos a hacer los dulces en forma artesanal en ollas muy pequeñas, a fuego directo y en tachos de cobre. Y así nacimos, despacito y muy lentamente y hoy hace ya 45 años que tenemos este emprendimiento. No sé si a todos les pasa, pero una de las cosas que más relaciono a Suiza es el chocolate y esta colonia albética obviamente tiene su propuesta gastronómica que reúne la gastronomía típica con la historia de la casa donde se recibe al público. Decir colonia Suiza en realidad deberíamos de decir colonia europea porque hay Suiza, Austria y Alemania y Alsacia también y hay una cultura gastronómica que es diferente no digo mejor, digo diferente a otras localidades que poseen otros orígenes y esta casa yo la heredé de mi tía. El emprendimiento se llama Tante Eva que significa Tía Eva en alemán porque acá se hablaba alemán, de hecho nosotros aprendimos en la escuela aprendimos el castellano. Entonces, ¿qué pasa? Eva era una historiadora, mi tía, muy conocida. Entonces, eso había un componente social importante. A su vez, la casa original como está decidimos hacer un emprendimiento gastronómico en una casa de familia manteniendo el entorno y el encanto de una casa de familia. Este emprendimiento nació como una necesidad de un segundo trabajo y así fue generando, generando que todas las tardecitas viene la gente a tomar un chocolate o un tecito o un café pero hay un punto de reunión que es muy familiar el, ¿cómo se puede decir? El ambiente familiar acá se siente. Otro espacio religioso que también se ha transformado en atractivo turístico está en el interior del colegio Mader de Amirabilis, el santuario de Schoenstadt, una congregación católica que se originó en Alemania durante la primera guerra mundial. Allí se dio un hecho en el que un joven soldado llamado José Engling protagonizó una situación que lo convirtió en héroe en el campo de batalla dando su vida para salvarla de sus compañeros de escuadrón. Pese a su corta edad su fe lo hizo sobresalir en su generación en la localidad alemana de Schoenstadt. A lo largo del tiempo se han ido construyendo varios santuarios en honor al joven héroe. Pero el de Nueva Albesia fue el primero de la congregación construido fuera de Alemania. Y si hablamos de postales en esta localidad obviamente tenemos que hacer referencia al tanque de Ose que sobresale literalmente en el paisaje y no solo por sus 35 metros de altura sino por el aspecto una arquitectura típica de Suiza que fue construido en 1948. Si bien el objetivo principal es contener los 600.000 litros de agua con los que Ose abastece la localidad de Nueva Albesia y de Valdense con el paso del tiempo se transformó en un verdadero símbolo de la ciudad. En lugares como Nueva Albesia la colonia suiza de Uruguay valoro mucho poder recordar capítulos de la historia que formaron la sociedad de nuestro país. Recordar aquellas familias es honrar la memoria de tantos emprendedores que con muy poco lograron desarrollar diferentes comunidades. Mi abuela te lo puedo decir con total confianza mi abuela era descendiente directa. Su mamá vino directamente desde Suiza y ella siempre me insistía en que ellos habían pasado muy mal económicamente. No traían nada. Entonces nosotros descendientes creo que tenemos que reconocer todo ese esfuerzo que ellos hicieron. Tal vez hoy han cambiado los tiempos y no nos damos cuenta. pero hay que ser agradecidos porque si no no estarían ninguno los neoluéticos aquí presentes. Ya les mostré varios establecimientos muy relacionados a Suiza y sus tradiciones. El chocolate la elaboración de queso la práctica del tiro suizo por eso por eso ahora voy a visitar otra familia cuyo comercio está cumpliendo 100 años desde que el hijo de un inmigrante abrió sus puertas y que está relacionado a otra actividad muy representativa los relojes. Los relojes por allá por 1911 Américo Manuel Delfino comenzó a trabajar en una relojería la que en 1923 terminó comprando pasando a ser el dueño de la joyería y relojería Delfino el primer eslabón de una cadena que 100 años después sigue abierta al público. Hoy para la familia Delfino es un momento muy especial porque celebrar los 100 años de la actividad comercial es un hito muy importante. Y tuve el gran privilegio de ser testigo de las cuatro generaciones porque yo trabajé con mi padre con mi abuelo con mi hermano hoy con mis hijos y hasta algún nieto que vuelta a vuelta cuando llegan las fiestas y el trabajo se multiplica viene y nos da una mano. Sin duda que la emoción que siento de poder haber llegado a ver los 100 años de la firma es algo que no lo puedo transmitir con palabras. La familia Delfino pensó en una manera de celebrar el centenario de su comercio que reflejara sus sentimientos. Por eso crearon una exposición a modo de recorrido histórico dentro del local para que quienes quieran puedan repasar el paso del siglo del comercio y de la comunidad. para los Delfino esta es una posibilidad de acercarse aún más a una comunidad con la que han compartido el paso del tiempo y los valores que los antecesores fueron inculcando a las nuevas generaciones. Y el bisabuelo el abuelo el papá ahí vino una línea de valores de constancia de trabajo de emprendimiento de volver a levantarse si se caían muchas veces el papá de Miguel y bueno en la parte comercial siempre hay altibajos jamás lo vencieron las dificultades siempre volvía a seguir adelante si usted ve las herramientas de que usaba el abuelo de Miguel usted dice ¿cómo hacía para estar trabajando horas y horas labrando una alianza con esas? son cosas que uno dice había constancia había perseverancia había gusto por lo que se hacía ¿sabes que me emociona un poco? por eso me cuesta porque cuando uno siente cuando uno percibe y capta la alegría de los seres con los cuales a los que quiere dice ¡ay qué precioso! haber podido que ellos puedan y uno pueda recordar el pasado porque ese pasado hace el futuro hay lugares de una ciudad que se transforman en una referencia incluso un punto como para ubicarse dentro del casco urbano es muy muy gracioso que que habla también de la tradición de la firma que la parada de la esquina de los ómnibus es la parada delfino yo a veces los embromolos cuando los guardas me dicen en lo delfino sí en mi parada le digo hoy quedan gente de Montevideo y eso que no tiene idea pero la parada de la esquina es la parada delfino cuando alguien hace algo durante toda su vida y además eso es lo mismo que su padre y abuelo habían hecho se transforma en mucho más que un trabajo independientemente del rédito económico de la actividad en la época que restauré un lote de joyas para la venta porque son valiosas que están en parte de la exposición nunca las pude vender yo me enamoré de las de las restauraciones y forman parte de mi vida y siempre cuidé celosamente las herramientas del viejo taller porque yo compartía mis horas de niño muy chico en el taller viéndolo trabajar a mi abuelo él me cantaba en italiano y a mí me encantaba y esas cosas que por ahí la gente las ve ahora en exposición y los ve como fierros viejos es decir cosas que a veces no entiende por qué están ahí bueno están ahí porque todas esas piezas están imbuidas por ese espíritu ese amor a la joyería que nos transmitieron nuestros mayores Miguel no sólo mamó de su abuelo y de su padre la vocación de trabajo y compromiso con el comercio familiar también logró transmitirle a sus hijos todos esos valores a tal punto que incluso los más jóvenes habiendo hecho su camino un día sintieron la necesidad de regresar a Nueva Alvesia hace unos 11-12 años recuerdo que estaba en Montevideo y dije estoy acá mi familia está allá estamos cerca los viejos van creciendo tengo ganas de estar allá tengo ganas de estar con mis hermanos estar con mi padre que no se me pase el tiempo me emociono porque yo pensaba que se me iba a escapar el tiempo no iba a poder disfrutar estaba disfrutando un montón de otras cosas sin duda como todo adolescente muchacho joven y tomé la decisión una de las decisiones más lindas de mi vida que fue decir incentivado por papá seguramente decidí venirme a compartir disfrutar todo el tiempo que quedaba que quizá cuando uno más chico lo ve más corto o es al revés y no sabe cuánto pero lo que estoy seguro es que estoy muy feliz de haber incorporado esa parte de volver a estar con mi familia con mi madre con mis padres con mis tíos y unirme a este gran clan en cuanto a lo que es la empresa es un privilegio estar todos juntos en la misma ciudad yo a veces pienso y digo pensar que están mis padres los cuatro hermanos todos los sobrinos juntos en la misma ciudad los tíos que no se debe dar mucho y eso creo que es lo que hace a este sentir que tenemos y con la comunidad también siempre la comunidad ha participado de todas las cosas que hemos armado en estos años en la joyería de hecho ahora con el tema del patrimonio están viniendo los liceos y eso es me parece muy importante también el estar abiertos a la comunidad siempre siempre lo hablamos con Miguel por la relación de suegro poder llegar a los 100 años hoy por hoy es algo que digo que es fabuloso para cualquier empresa y más hablando de una empresa que está en un pueblo chico es un pueblo que tiene 160 años y que una firma comercial tenga 100 años es muchísimo también a la relojería y joyería actividades originarias de la empresa se le sumó la óptica y varios servicios en ese rubro se abrieron nuevos locales y se siguieron sumando integrantes al equipo de trabajo en colaboraciones puntuales pero principalmente en lo afectivo como decirlo la importancia de tu familia entendés como uno se siente importante saber que tantos sucesos que han pasado en la ciudad tienen que ver con tus antepasados por así decirlo y con los 100 años qué sé yo es lindo vivirlo también hay que dedicarle tiempo a los estudios a los amigos pero sobre todo siempre hay que guardar un ratito para estar con la familia con los abuelos yo siempre intento venir todos los fines de semana y es mucho yo me puse a pensar que si Emma o Milo tuvieran hijos que capaz que podrían llegar a los 200 años que eso sería mucho más y me puse a pensar también que si yo puedo llegar a los 150 años la exposición en el local de la familia Delfino tiene varias vitrinas con objetos de cada etapa del comercio desde 1923 hasta la actualidad y la última vitrina está vacía cuando pregunté por qué estaba vacía Miguel me dijo que justamente eso simboliza y representa el futuro todavía no tiene nada adentro pero él sabe muy bien con qué le gustaría completarla adentro de esa vitrina me gustaría que hubiera la unión familiar que tenemos eso es lo principal aunque siguiera vacía de mercadería ese sería lo principal pero a la vez sin falsa modestia pienso que a pesar de los 100 años que estamos cumpliendo nuestra firma tiene más futuro que pasado que no es decir poca cosa los inmigrantes que llegaron a nuestro país llegaron a esta tierra únicamente con sus costumbres y tradiciones ellos dejaron su lugar de origen y lo poco o mucho que poseían en muchos casos el exilio ni siquiera fue voluntario pero por esas cosas de la vida vinieron a parar a este rincón del río de la plata donde comenzaron desde cero donde construyeron su propia historia en esta recorrida pretendí mostrarles el pasado y el presente de algunas familias que día a día siguen escribiendo la historia de esta comunidad siguen tirando el arado siguen abriendo el surco para que esta tierra uruguaya siga dando buenos frutos todas mis siguen abriendo